Muy buenas noches a todos. Antes que nada quiero felicitar muy calurosamente a todos nuestros amigos de la MIF en su 65 aniversario, a nombre de los organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial. Para nosotros es de la mayor importancia el que la MIF se haya integrado a partir de este año al Consejo Nacional, porque entendemos la relación estratégica que hay entre la salud, la productividad y por ende el desarrollo de todas las empresas. En nuestro país, según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, solamente la diabetes nos arrebata cada año 400 millones de horas laborales. Esto equivale a más de 184 mil empleos de tiempo completo. Por tanto, es momento de reflexionar a fondo sobre la relación que existe entre la salud y la productividad. No podemos esperar que haya productividad si no contamos con una población sana capaz de desplegar todo su potencial. Se sabe que la inversión en salud en nuestro país es menor en comparación a los países de la OCDE, quienes invierten en promedio 8.9% del PIB. Tenemos que corregir esta tendencia, pues de lo contrario, perderemos una oportunidad histórica para elevar indicadores fundamentales de nuestro país en la escena internacional. Una población sana repercutirá en una mayor competitividad y productividad. Cuanto más saludable esté una persona, menos posibilidad existirán de problemas como el ausentismo laboral o un descenso continuo en el nivel de calidad y de productividad. Por todo ello, el cuidado de la salud debe de dejar de ser un objetivo más para convertirse en un requisito y prioridad. Muchas felicidades y gracias por la oportunidad. Gracias.